Colombia, ¿qué puedo decir de ti? He recorrido tus trochas, tus veredas, tus… No es por todos, no es por uno, es por la mezcla. Este mensaje de hoy es para vosotros, sí, para ti que me estás viendo ahora, porque creo que Colombia se lo merece. Son tantos y tantos los mensajes que he recibido que este vídeo podría ser interminable. Dicen que nosotros los colombianos nacemos donde nos da la gana. A ti te dio la gana de nacer en Zaragoza. Está bien, pero déjame decirte, Quique, era Antioquia, Zaragoza, Antioquia. ¡No joda! Casi lloro con este mal. ¡Qué vaina elegante! Este señor me motivó a escribir por primera vez en un vídeo. Y yo digo, ¡y olé! Y en este vídeo de hoy me voy a enfocar en por qué pienso que Disney escogió Colombia. Soñadores, siempre me ha gustado la frase, la belleza está en los ojos del que mira. Y en muchos lugares de la red se encuentra información sobre observar, que no es sino hacer un comentario, sugiriendo que al tratar de iniciar una conversación con un desconocido, uno da un primer paso para entablar una conversación. Y creo que fue el autor de Los Tres Mosqueteros, el francés Alejandro Dumas, quien dijo, quien lee sabe mucho, pero quien observa todavía sabe más. Y es por eso que no debéis perderos el vídeo de hoy. Tras leer miles de comentarios en respuesta a mi vídeo, ¿Por qué Disney escogió Colombia? Os comparto el sentimiento de miles de colombianos por Colombia, nuestra tierra querida. Me has hecho llorar amigo, con el único dolor de tener la tierra querida lejos. Gracias por tus palabras y tu amor por nuestra tierra. Espero que sigas deleitándote con nuestro humilde pedazo de paraíso. Saludos desde Emiratos Árabes. Hola, soñadores. Mi nombre es Quique Calvo, fotógrafo y emprendedor. Hoy desperté con una frase de Pablo Neruda bailando en mi cabeza, en mi mente. Estoy mirando, oyendo, con la mitad del alma en el mar y la mitad del alma en la tierra. Y con las dos mitades del alma miro el mundo. Desde que los estudios de animación de Walt Disney anunciaran su nueva película Encanto, inspirada en Colombia, y tras ver la dicotomía de reacciones ante la misma, sin prisa pero sin pausa, he tornado la mirada una vez más a mi Colombia. Casi con el sentimiento de un hijo adoptado me atrevería a decir yo. Si no sabes de qué vídeo te estoy hablando, es el momento de que mires el vídeo, hagas clic y vuelvas para poder entender mucho mejor el vídeo de hoy. Pero continuemos. Muchos medios están buscando likes o noticias rápidas. Transcriben comunicados de prensa en sus blogs y sus artículos sin apenas detenerse un segundo a reflexionar. Y aunque nada fácil, y menos en una lucha incansable con algoritmo de YouTube, aquí es donde dejando un like, un comentario o suscribiéndoos a mi canal me llenáis de júbilo. Luego no digáis que no estáis avisados, pero sigo, sigo, que si no, si no me pierdo. No es fácil crear contenido de calidad, pero cuando los que ven tu canal dejan miles y miles y miles de comentarios, uno no puede sino pararse a observar y a reflexionar. Me atrevo a afirmar que Colombia, sí, esa Colombia que día a día rebusca para salir adelante, esa Colombia de las fiestas familiares, donde el cumpleañero no conoce ni a la mitad de los primos. Sí, esa que siente que es mucho más de lo que demuestran las series de Netflix o los documentales de la televisión americana. Colombia es espíritu, es deseo de superación, luchar para salir adelante, las madrugadas con olor a café y a agua panela, las salidas del fin de semana para dos días, donde se llevan hasta las plantas de la sala. Ahora, están bien esas vacas con los amigos. Y aquí hago un inciso para los que no saben de qué vacas estoy hablando. Esta vaca concretamente se escribe como la de rumiante, con la V de vaina o con la de valer un huevo. Porque si fuera con la otra, se referiría al artilugio que ponemos en los coches o en los carros para transportar las maletas que no sabemos ni dónde meter. Soñadores, os invito a escuchar el sentimiento y el latir de miles de colombianos, de los que viven dentro y los que viven fuera, de los que aman la pizza hawaiana y de los que no pueden ni verla, de los que escogen cazuela de mariscos y los que prefieren la mojarra frita, de los que mueren por el plátano maduro, con queso al horno por supuesto, y los que cruzarían a nado el magdalena por una empanada con ají. ¡No joda! ¡Casi lloro con este man! ¡Qué vaina elegante! Me dio escalofríos escucharte hablar de mi país con esa fascinación. Millones de gracias por enseñarnos, aún a los propios colombianos, lo hermoso que es nuestra tierra. Muchas gracias, mi hermano, me llegó al corazón. Soy colombiano y me siento orgulloso de serlo. Gracias por esa prosa tan hermosa de mi país. ¡Qué bonito cómo te expresas de nuestro país! ¡Bienvenido siempre a Colombia! ¡Considérate un hijo más! ¡Me emocioné! Gracias, gracias, gracias. Soy colombiano, me sentí profundamente conmovida. Definitivamente la belleza está en los ojos de quien observa. A veces nosotros mismos estamos heridos. Habla con tanto amor y tanta pasión por mi país que me llega muy adentro. Gracias por este vídeo, es hermoso. ¿Tienes alma de antropólogo o realmente lo eres? Tengo demasiadas cosas que me gustaría decir, pero para resumir todo, basta una simple palabra. Gracias. Como vio tanto, lloré, me dice, agradecí al universo por tener la suerte de ser orgullosamente colombiana. Debo admitir que me sacaste algunas sonrisas escuchándote hablar de mi tierra. Te agradezco por haber escogido esas hermosas palabras para describir mi país. No somos perfectos, pero acá sabemos vivir la vida. ¡Qué hermosa eres, Colombia! Soy de pocos comentarios, pero ¿cómo quedarme callada cuando hablas de Colombia con tanto amor? Me hace sentir aún más orgullosa de mi país. Somos cultura, somos encanto. Se me metió un sentimiento al ojo. ¡Qué bonito! Dios, este mal me hizo heredar la piel, hasta se me ahogaron los ojos. ¡Qué hermoso es escuchar lo bonita que es mi Colombia! Como decimos aquí, en Colombia se me hincha el corazón de la felicidad. Sin palabras, sencillamente hermoso este relato vivo de mi Colombia. 59 años creyendo que nací en el país más diverso. Bello, ignorado, explotado, mal querido. Es por eso que trabajo por la educación. Pero este hombre ha hecho realidad un sueño. Divulgar su situación con amoroso sentido crítico. Este es el amor que un hijo adoptivo siente por Colombia. Gracias por haber hecho lo que muy pocos hacemos por nuestra gente. Se me ahogó el celular. Gracias por revivir el amor por mi país y mi gente. Mi corazón se llenó de emoción y amor al escuchar tus palabras sobre mi hermosa Colombia. Escuchándote hablar así de mi país, se me arruga el corazón. Nunca había visto a mi país con esa pasión con la que usted lo vio. Hoy tengo una nueva visión. ¡Y olé! Soñadores, espero veros pronto por este canal de nuevo. Y por favor, nunca dejéis de soñar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!